me han preguntado que como me mantengo así y el abdomen ay no compadre este vídeo va a revelar muchas tristes verdades la verdad es que no llevo una rutina en específico normalmente recomiendan un día hacer tren superior y un día tren inferior pero yo la verdad es que tengo poco tiempo y trato de tocar todos los puntos en una sola rutina hago un poco de brazo hago un poco de pierna y hago un poco de abdomen que es lo que más les gusta y más extraña a pesar que llevo 7 meses sin ser un depurado de saldo de rendimiento miren todavía está un poquito mis cuadritos y eso es por una buena alimentación y por mantener haciéndome un poquito de ejercicio porque la tía Lilo cocina saludable también primero hay que calentar un poquito mover articulaciones como en la escuela se acuerdan como en las pasos activas mueve la cabeza mueve los brazos calienta las rodillas un poquito la cintura ea 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 me quedaron dos medio lesiones de mi vida deportiva una son los hombros que los tengo un poco tocados y dos esta es la última y reciente que esta si me costó trabajo es la rodilla bueno de hecho es la pierna que me falceo un poco si me veo fuerte e indestructible pero después de tantos años si si estoy un poquito ahí traqueteado magullado oye como dirías que son tus series muy pesadas o de peso medio muy límite nada más es para mantener la rotación y cuantas repeticiones haces de 3 a 4 series entre 15 a 25 repeticiones dependiendo el peso y el día y el tiempo que tenga la verdad es que si ha sido difícil el mantenerme en peso y sano porque son muchas horas de estar en oficina o estar viendo pendientes y luego no hay tiempo para hacer ejercicio pueden haber muchísimos pretextos para no hacer ejercicio por ejemplo hoy tengo de trabajar es tarde hace calor estoy cansado ojeroso pero tú lo perdiste tan 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 entrenar antes cuando eras atleta que era un trabajo se siente diferente ahora que lo haces por salud por decisión porque ahora pues si no quisieras ya no entrenarías creo que es más difícil ahorita porque antes a pesar que era trabajo pero ese era mi trabajo el cuidarme el mantenerme fuerte porque el gimnasio me ayudaba a no lesionarme a mantenerme fuerte y era una base para los clavados ahora ya más bien es como un hobby y por salud hay días que te pasa por tu mente que llegas muy cansado que dices hoy no mejor mañana pero eso se convierte en un día dos días tres días y cuando pasa la semana y van tres cuatro días que no hago ejercicio me siento mal y eso me motiva otra vez empezar la rutina antes era parte de mi día y ahora es algo extra entonces si es complicado yo le entiendo a todas las personas que no no dedicaron su vida al deporte el que lo tienen que combinar con la vida normal y aparte hacer ejercicios es un extra la verdad podrías decir que ejercitarte es como una decisión más madura de un romer más maduro si antes me lo decía mi entrenador yo sabía de niño pues me lo ponía no era parte de lo que te dice tu entrenador conforme vas creciendo sabes que el mantenerte fuerte te ayuda a no lesionarte y que te salga mejor los clavados y ya ahora que no dependo de hacer ejercicio para tener un buen rendimiento si para una buena salud y porque me gusta mantenerme sano y porque me gusta mantener un buen físico y un buen cuerpo así que ya es decisión propia aunque ahorita ya es bastante complicado porque son de verdad son muchas horas las que le dedico pues al trabajo y luego no hay tiempo y es un desgaste no físico el trabajo sino mental y cuando llegas y llegas tarde pues la verdad es que a veces no tienes ni ganas así que por eso este aparatito aquí aunque se ve este medio medio austero austero y aparte me lo regaló mi papá que lo tenía ahí arrumbado esto le da un significado especial si claro porque me dio mi papá pero prefiero tener esto y hacer poquito a no hacer nada es reciclado está un poco oxidado de hecho pero no hay pretextos para no hacer ejercicio con el tema de la alimentación pues si comes en la casa pero también comes fuera o en eventos pues si el deporte creas una memoria muscular que si hoy me pusiera a entrenar como entrenaba para una competencia seguramente en seis meses estaría igual que antes he perdido mucho músculo de hecho he bajado de peso toda la gente me dice te ves más flaco y si porque lo primero que desgastas y lo primero que consumes es el músculo en este caso como yo no me dedique a comer y más o menos hago un poquito de ejercicio el músculo es el que me está yendo ya no hago el mismo ejercicio ya no consumo la misma cantidad de proteína y carbohidratos como mucho menos entonces por eso me mantengo flaco pero ahora lo que quiero es mantener un poquito el músculo mantener un poquito el cuerpo que tenía antes y si bien es muy difícil estoy previniendo cualquier enfermedad para más adulto hoy no tengo ningún problema y podría comer y hacer lo que yo quisiera tengo 35 años de edad pero me veo en 30 años o en 40 años y no quisiera cargar con enfermedades que no aparte tienes que hacer un desentrenamiento cuando te retiras no puedes decir ya o sea es verdad que muchos atletas se mueren por el corazón si es verdad que muchos deportistas después de hacer y dedicar su vida al deporte ya no quieren hacer nada y se mueren por infartos al corazón porque uno al hacer alto rendimiento modifica su cuerpo modifica su corazón lo haces más fuerte bombea más sangre y si tú terminas abruptamente de un día para otro hay gente que es un motor que está bombeando y después pum lo apagas de la nada obviamente se va a trofear y eso te va a traer complicaciones por eso me mantengo haciendo ejercicio sí porque me quiero ver bien pero también porque es salud y quiero vivir muchos muchos años más oye y ya sé que este vídeo se desvió porque supuestamente iba a ser de todo tu entrenamiento pero ha sido un poco más profundo cómo te gustaría despedirte? despedirme con una palabra sumamente fuerte e importante que hemos escuchado pero pocas veces ponemos en práctica disciplina disciplina es a veces hacer las cosas sin tener ganas de hacerlas como hacer dieta, como ir al gimnasio, como estudiar pero esa disciplina te va a dar un mayor resultado así que aunque sea poquito, una hora, media hora al día de ejercicio de estudiar, de leer, lo que tengas que hacer pero hazlo porque eso al final te va a llevar a tus medias nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo bye y